Bueno, esto el gobernador dijo que en principio lo está estudiando cuál va a ser el programa político relacionado a las restricciones de los gastos en esto. Nosotros en el Poder Judicial tenemos un sistema de incorporación de profesionales y de empleados y de magistrados por sistema de concurso de antecedentes, en la planta permanente todos hacemos concursos, con el agregado de que son full time, no pueden hacer ninguna otra actividad lucrativa que no sea la del Poder Judicial, que esto es lo que justifica una mejor remuneración por parte del sector judicial, porque no es lo mismo trabajar parte del tiempo y después poder tener otra actividad lucrativa, inclusive más importante, como ocurre en otros lugares. En lo salarial estamos mal, estamos en el vigésimo segundo puesto dentro de las 24 provincias, solamente están abajo dos provincias más, y una de las cuestiones que hemos hablado con el gobernador es tratar de incorporar una gestión ante el gobierno nacional como para pedir un fondo complementario a cargo de la Nación que permita en un horizonte de 3 o 4 años lograr la equiparación salarial media, ya sea con la Nación o con las distintas provincias o con la Federal de los salarios de los magistrados, funcionarios y empleados.